Este jueves, diputados de la Asamblea Nacional reformaron la Ley 276, Ley de Creación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. Con la reforma se otorga el rango de ministro al presidente de la Junta Directiva de ENACAL y de viceministra la vicepresidenta de dicha junta directiva. Asimismo, se crea el cargo de vicepresidente ejecutivo. Es fortalecer a la institución para que ésta contribuya a una gestión óptima en toda su estructura. Para ello se hace necesario reformar sus órganos de dirección para que éstos se ajusten a las demandas y al servicio de la población, organizándola según las técnicas modernas de gestión. Por ello, se le otorga, mediante la presente reforma, el rango de ministro o ministra al presidente o presidente de la Junta Directiva y de viceministro o viceministra al vicepresidente o vicepresidenta de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios ENACAL. Igualmente, se crea el cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo de la empresa. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades. Uno, discutir y aprobar. B, el presupuesto general anual de operaciones e inversiones y la evaluación de su ejecución de forma semestral. Seis, discutir y aprobar semestralmente los balances de situación y el estado de pérdidas y ganancias. Nueve, nombrar al gerente general de la empresa que tendrá las atribuciones privativas del objeto social de la misma y cualquier otra que le sea delegada por la Junta Directiva. Artículo 13, la Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias una vez cada dos meses. Entre los artículos reformados están los siguientes. Se reforman los artículos 5, 8, 12, numerales 1, inciso B, 6 y 9. Y primer párrafo del artículo 13 de la ley número 276, Ley de Creación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios ENACAL, cuyo texto consolidado, contenido en el digesto jurídico nicaragüense de la materia de medio ambiente y recursos naturales, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 197 del 20 de octubre del 2022. La reforma se aprobó con 90 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.